Hola, soy Enrique de La Cuadra Quesero. Hoy en el programa Están Entre, nosotros vamos a entrevistar a María de las Noelias. ¿Queréis conocerla? Seguidme. Es aquí. ¿María de las Noelias? No, no, aquí no es. Perdón. ¿María de las Noelias? Sí, sí, aquí es, aquí es. Vení, vení, vení. Pero no hay mucho ruido que tengo al león dormido y no vea lo que me ha costado dormirlo. Y ten cuidado con la lagartija a ver si va a pisar. Escucha esto, ¿pa' qué? Es el micro de María Noelia. ¡Pues si yo hablo muy harto! Pues bajo un poquito entonces esto. Se ponen revoltoso algunas veces. Pues nada, ¿qué te voy a decir? Mi nombre no sale en la Biblia. Me gusta que me llamen María Noelia. La mujer de Noelia. ¡Que os calléis ya! Es que se mezclan entre ellos. Es que esto es una locura. Y nada, ¿qué quieres que te cuentes? ¿En qué momento te dice Noé que quiere construir un arca y por qué? Escucha, me viene un día y me dice, y ya, que el de arriba me ha dicho que tengo que hacer un barco para meter a todos los animales dentro. Y digo, vamos a ver, ¿a dónde va? Que te ha hablado a ti el de arriba con la cara que tú tienes. Total, que yo no le eché cuenta ni nada. Y un día se puso a llover, una jarta de lluvia. No habíamos visto eso en la vía. Y le veo que viene un coche con un montón de bichos detrás. Digo, ¿dónde vas tú? No has podido coger un gato, un perro. Chiquillo, una cosa normal. Unos gorilas que parecían dos armarios empotrados. Un suricato. Yo no sé. El caso es que empiezas a meter allí bicho y bicho y bicho. Y digo, bueno, ¿no se te ha ocurrido a ti en la barca esa que has construido? ¿No se te ha ocurrido hacer un camarote para tu familia? Coraje total que tuvimos que compartir allí con todos los animales. Mira, lo que es la barca, no me había hecho muerta. Y las pobres jirafas sin corbar, malísimo lo pasamos. Y venga una jarta de agua, y una jarta de agua. Y yo le miraba, chiquillo, y el de arriba no te ha dicho, ¿cuándo vas a parar esto? Yo que tengo fobia, alma. Yo soy de interior. A ver si te vas a hacer tu cuenta. Si una ola para allá, una ola para acá. Una monta allí. Me gasté un dineral para darle a todos los bichos una pastilla de biodramina. Porque estaban allí todos vomitando. A ver si te crees tú que aquí el Noé estaba recogiendo los vomitados. No, no, el Noé estaba hablando con el otro. A ver. Muy bueno no está. No es que esté loco. Pero una patata para el kilo le falta. Eso te lo digo yo ya. No, tranquila que yo me oriento. ¿Te vas a orientar tú si tienes menos orientación que un globo? Dimos más vueltas que el tonto un lápiz. No te digo más. Madre mía, ¿y yo cómo corre el armadillo? ¿Quiere venir? Ya me se me escapa otra vez. ¡Quiero venir acá! Es que no puede ser que traigas un animal solo de cada especie que tienes que traer pareja y dos. Porque tú no sabes lo que yo he visto en ese barco. Que hemos tenido que presenciar tus hijos y yo. Eso no se lo has contado el de arriba, ¿no? Escucha. Nos vinimos aquí a Madrid cerca del río y ya estoy ya nerviosa. Porque cada vez que le veo que sale y dice me voy a dar una vuelta al río. Digo ya verás cómo se le ocurre hacer alguna balsa o alguna cosa de esas. Con lo mayor que está ya, ¿no es? ¿Qué te vas a poner a hacer piragüismo ahora, por favor? ¡Se los calle ya! ¡Que no entre ahí! Mira, estoy de animales ya que es que no tengo el Alfredo que es un cabrón. Se escapa cada vez que no me veo. Abro la puerta y ¡chum! Es muy figón, el hurón. Me gusta cotillear. Bueno, ahora no sé dónde está. Voy a tener que ir a la casa de la vecina a ver si está. Chiquilla, ¿tú no le has visto a Alfredo, el hurón? No me ha dado el favor de mirar dónde el niño. Que es que muchas veces se pone con los peluches y no se le ve. Pues nada, si le veo te lo digo. Yo no puedo más con él. Y ahora a ver si me voy para el mercado, para hacer unas papas con chocos, para todo esto. Pues no le vaya a poner pienso. No lo quieren aquí. ¡Ya me va a poner! No, el limpio, no. Se los come en cero. Y luego me pone 200 kilos de higadito. Es una 25 de estas. Pues dame 300 kilos de patata. Esto para lograr, que dame que no vean cómo. Digo que le doy yo al bicho este, si yo ya no sé. Mira, es que no, no. Si yo he hecho para comer. Porque yo no voy a estar haciendo una comida que si el harcón es vegano. Te has creído, claro. Y déjame vivir, ¿eh? Hasta ahora, que está todo el mundo comiendo. Aprovecho y saco a las hienas. Ay, Carmencita, por favor, ¿quieres ser tal perro? Ven aquí, que vengas, te digo. Es que es hacer una petición, ¿no? Hacer un llamamiento para las personas que les apetezca. Ah, a lo mejor puedes tener un poquito más de compañía. Tengo un chimpancé más bonito. Los suricatos son... De verdad que graciosos. ¡Cállate cojones! ¡Hombre, ya! Los dos tienen nombre, todos están vacunados. Tienen el chis. Muy bien, cuidado. Muy bien, cuidado. Yo estoy ya cura de espanto. Yo ya le he dicho. Y yo, si tú me quieres, vas a ser capaz de deshacerte todos estos pichos por aquí. Porque ya tenemos que estar tú y yo solitos. Bueno, pues no. Cada vez que se va a dar una vuelta me trae una vagartina. ¡Te quiso ya!